Estamos lanzando todo lo que es la inscripción en los cursos de extensión universitaria que la Universidad Nacional de Salta y el municipio están brindando en los distintos espacios municipales como ser San Luis, Limache, San Benito, Unión y, me falta uno, Nido Bicentenario en zona oeste. La idea cuál es? Que la gente se acerque, que conozca los espacios municipales y que de alguna manera demos un pasito más hacia el mundo universitario. Estas capacitaciones son todas gratuitas y la idea es que personas sin conocimiento alguno que tienen pendiente o que no se animaron por alguna cuestión a acercarse a la universidad todavía puedan hacerlo, sepan que todas las capacitaciones tienen certificación universitaria y que desde la municipalidad estamos justamente acompañando a la universidad a acercarse y a dar más oportunidades a los salteños. Sí, están los cupos abiertos, hoy ya están abiertas las inscripciones en todas nuestras páginas tanto de la municipalidad, la de la universidad y la del ente de desarrollo económico para que puedan preinscribirse y luego cada uno en el centro de extensión correspondiente acercarse ya para formalizar la inscripción en los talleres que están arrancando el día de hoy. Hay una intuición que tuvo Betina Romero en su momento de generar esta alianza estratégica en la universidad en un momento social muy complicado donde muchos jóvenes creen que la universidad está muy lejos es inaccesible, otros que han tenido que dejar de estudiar y en los centros de extensión en la experiencia que realizamos, estamos cumpliendo un año desde que hemos abierto el primer centro de extensión un 17 de agosto y han pasado miles de personas y la experiencia nos indica que van. Hay gente que dice, la tengo a la universidad acá en el barrio, cerca, puedo hacer algo estudiantes que han dejado de estudiar, dice, yo nunca pensé que podía volver a la Universidad Nacional de Salta y se abre toda una expectativa a la gente donde mostramos que hoy por las declaraciones internacionales lo que establece nuestra constitución la educación superior es un bien social, debe ser y debemos garantizar el acceso universal al conocimiento de la educación superior y que es una responsabilidad del Estado frente a la situación política de las últimas elecciones es más importante que nunca reafirmar el compromiso que deben tener las instituciones públicas, el Estado y la sociedad en general con la educación pública garantizando educación gratuita, educación de excelencia y nosotros con la universidad y la municipalidad lo que hemos hecho es acercar a los docentes e investigadores de la universidad para que traigan el conocimiento que producen en los laboratorios, en las aulas lo puedan volcar hacia la sociedad, pero lo más importante que la sociedad le diga a la universidad que lo que está demandando en formación para que los docentes e investigadores puedan volver y reformular los programas de estudio en cada una de las carreras y reformular los programas de investigación una universidad sin el anclaje en el territorio social es imposible, tenemos una función que cumplir y con la municipalidad realmente hemos articulado y hemos trabajado muy bien durante todo este tiempo y aspiramos a poder seguir haciéndolo porque hay que darle continuidad a las políticas públicas políticas públicas que sirvan, hay que darle continuidad, esto excede en gestiones, nos excede a nosotros esto es hacia la sociedad y en eso sentimos una profunda alegría y una firme convicción con los funcionarios municipales que hemos compartido todo esto, que creo que hemos dejado puesto el cimiento para que el acceso a la universidad no sea un eslogan la universidad abierta al pueblo sino que mucho de lo posible para que ahora desde los barrios el pueblo se apodere de la universidad y eso es algo muy importante